Por finales, las lindas me falen Las lindas finales, un mentiroso me falen Quiero que no quiera si hay, problemas dicen hay Que están temblando si hay, si hay, hay, hay Es un mentiroso hay, dando dolores hay Sé que no me quieres hay, si hay, hay Re-na-cool si na-le-le Las lindas me falen Re-na-chera si na-le-le Un mentiroso na-le-le Tuviste el corazón, no vengas a pedir perdón Yo toqué lucha por nuestro amor Yo sé que te vas a repetir Lo que me hiciste a mí Estoy mejor sin ti Quiero que no quiera si hay, problemas dicen hay Que están temblando si hay, si hay, hay, hay Es un mentiroso hay, dando dolores hay Sé que no me quieres hay, si hay, hay Re-na-cool si na-le-le Un mentiroso hay, 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 hay Re-na-chera si na-le-le Un mentiroso na-le-le Tuviste el corazón, no vengas a pedir perdón Yo toqué lucha por nuestro amor Yo sé que te vas a repetir Lo que me hiciste a mí Estoy mejor sin ti Un mentiroso na-le-le Un mentiroso na-le-le Un mentiroso na-le-le Re-na-chera si na-le-le Un mentiroso na-le-le Re-na-chera si na-le-le Un mentiroso na-le-le ¿Qué es lo que no quieres y hay? ¿Dónde más dicen hay? ¿Qué están semblando sin hay? Sí, hay, hay, hay Es un mentiroso hay Dando dolores, hay Sé que no me quieres, hay Sí, hay, hay Reina cursina, lele Ya no te preocupes, lele De una tierra sin ale, lele Un mentiroso, lele Vendiste el corazón, no vengas a pedir perdón A tú que luches por nuestro amor Yo sé que te vas a repetir Lo que me hiciste a mí Estoy mejor sin ti ¿Qué es lo que no quieres y hay? ¿Qué es lo que no quieres y hay? ¿Qué están semblando sin hay? Sí, hay, hay, hay Es un mentiroso hay Dando dolores, hay Sé que no me quieres, hay Sí, hay, hay Reina cursina, lele De una tierra sin ale, lele Un mentiroso, no, lele Perdiste el corazón, no vengas a pedir perdón Tanto que luches por nuestro amor Yo sé que te vas a repetir Lo que me hiciste a mí Lo que me hiciste a mí Por fin, dale, 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 dale Un mentiroso, dale, dale, dale Un mentiroso, dale, dale Un mentiroso, dale, 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 dale Un mentiroso, dale, dale, dale Un mentiroso, dale, 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 dale Un mentiroso, dale, dale, dale Un mentiroso, dale, 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 dale Un mentiroso, dale, dale, dale Un mentiroso, dale, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!